...declaramos, encontrarnos en estado de emergencia y paralizamos todo lo que significa el vallido, recolección, traslado y disposición final en el mercado cantuta indefinidamente, hasta que estos comerciantes vengan a usar y cancelar lo que corresponde a las tasas de acero. Se itero, el servicio está siendo suspendido indefinidamente hasta que lleguen a pagar el tributo correspondiente. Y de la misma manera he pedido el informe correspondiente a la unidad de mercados para que me presente qué sectores no están contribuyendo y de igual manera vamos a continuar con los distintos mercados o a quienes corresponda con el corte de servicio. Basta de que los ciudadanos estemos dando nuestro aporte y estemos en nuestro caso subvencionando los costos operativos de otros sectores.